Jornada muy tranquila la que estamos viviendo este jueves en las bolsas europeas que a estas horas cotizan prácticamente planas con ligeros descensos en el caso del IBEX 35 sube muy levemente alrededor de un 0,2% y se mantiene por la mínima por encima de ese nivel de los 8.900 puntos nivel de resistencia que ayer superó en precios de cierre también por la mínima hace falta como saben que lo rebase con un filtro suficiente para poder hablar de la continuidad de las alzas en el selectivo español hoy hay pocas novedades relacionadas especialmente con el tema estrella con el tema del Brexit parece que los inversores están tomando un respiro mientras continúan las especulaciones sobre todo lo que puede ocurrir un Brexit duro una prórroga al Brexit también la posibilidad de que finalmente se repita el referéndum muchas especulaciones pero como les decimos pocas novedades concretas en esta jornada sobre lo que sí que hay novedades es sobre aspectos empresariales importantes por ejemplo el sector retail es hoy protagonista de la mano de Primark que ha publicado un incremento de las ventas en las últimas 16 semanas del 4% son unas cifras que han sorprendido positivamente al mercado la matriz de Primark sube con fuerza en la bolsa londinense y también a los analistas las alzas en Primark han animado durante toda la jornada a Inditex que sube alrededor de un 1% y que durante toda la sesión está siendo uno de los mejores valores del IBEX 35 por otro lado está el sector bancario que hay alrededor de un 1% en Europa después de que Societet General haya anunciado un profit warning especialmente ha dicho que van a caer las ganancias en su negocio de inversión las caídas en Societet General de en torno al 4% igualmente han arrastrado a los bancos europeos y tenemos que hablar también de un informe de Credit Suisse en el que ha recortado la recomendación de las entidades españolas y todo esto está afectando tanto a los bancos españoles como a los bancos europeos y por otro lado hay que hablar también de Mediaset y de A3 Media un informe muy negativo de Bank of America Merrill Lynch en el que ha recortado con fuerza los precios objetivos de ambas está haciendo que las dos caigan con gran potencia en el caso de Mediaset se deja a estas horas un 6% y A3 Media un 8% llama mucho la atención este recorte de valoración porque realmente más que un recorte de valoración parece una actualización del precio objetivo después de no haberse mirado en mucho tiempo y es que han bajado Mediaset de los 10 euros a los 4 con 3 euros y A3 Media de los 11 euros a los 3 con 6 euros juzguen ustedes mismos en cuanto al otro lado del Atlántico los futuros estadounidenses están ahora mismo planos Morgan Stanley ha presentado unos resultados que han decepcionado y está cayendo en preapertura hoy recuerden resultados también en Netflix y a los 3 con 6 euros a los 5 euros a los 3 euros a los 5 euros a los 5 euros a los 4 euros a los